y si te gusta la bicicleta me conoces soy seba donadío y hoy me saqué el casco las zapatillas la mallita y estoy de reportero de este nuevo bloque el bloque imperial court y tenemos unos invitados de lujo papá e hijo conte tomás y hubo conte de zárate están acá con nosotros para contarnos un poquito qué es esto el ciclismo en familia dos campeones arriba de la bicicleta contame un poquito hugo qué se siente estar todo el día arriba de la bicicleta con tu pibe la verdad que una alegría inmensa y una satisfacción que es increíble tuviste a tomás a qué edad 18 años cuando tuvimos a gustina bueno y ya a los 3 4 años tuvimos a tomás y la verdad que entre los 43 y los 17 años podemos ver en hugo la resistencia la convicción el acompañamiento que hace de su hijo y bueno en tom y toda la fuerza toda energía y todo lo que se viene no toda esa esperanza que sentís también cuando lo ves crecer porque la lo trajo a la escuela de ciclismo que dirijo esponsoreada por imperial court cuando tenía 13 años nada más un nene chiquitito muchos rulos amante del mountain bike corría río pinto y de repente ya llegamos al año pasado a que corra un mundial quede entre los 11 mejores del mundo y bueno acá los tenemos cuando lo vas viendo crecer qué es lo que se va sintiendo y bueno es una alegría inmensa inmensa y ahí por momento uno no quiere que crezca más no porque como que se nos va alejando pero bueno así es la vida y bueno uno siempre quiere lo mejor para los hijos y bueno y que siga creciendo de esta manera la verdad que nos pone muy contentos muy contentos tanto a la familia a todo el equipo imperial core y bueno todos los amigos allá en zarate y bueno tanto en zarate como en otros lados no cierto y una alegría inmensa y lo que vemos también no quiero darte demasiado protagonismo porque sabemos que en casa hay alguien que sujeta a la familia también tu señora esposa que los debe acompañar con las comidas con los horarios con los viajes como como soporta este fanatismo tan grande la familia si la verdad que bueno mi esposa para hacer un monumento el aguante que tiene con nosotros y bueno y también corre en bicicleta también sale a pelear con nosotros no siempre pero bueno y bueno la verdad que si 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 no si no fuera de esta manera ya estaríamos los dos en la calle seguro bueno y ahora vamos con este pequeño gran campeón que hace poco se ha convertido en nuevo campeón argentino de contrarreloj y a vos que te pasa estar con tu viejo que te está protegiendo te está cuidando en la carrera que te lanza el sprint que está en cada detalle antes durante después como como se siente eso y la verdad que es un privilegio enorme no todos tienen la posibilidad de correr con su padre y la verdad que es un privilegio muy grande de correr con mi viejo y tanto como ya muchos lo saben correr con vos con mi ídolo ceba bueno les quiero contar también que tommy es su último año en junior este año disputa el mundial en suiza el año pasado quedó entre los 11 mejores del mundo pero contemos que la clase anterior a la de él ya pasó a su 23 entonces ya va a disputar contra los 5 o 6 mejores que él que estuvieron el año pasado o sea tenemos chances ciertas de que tommy esté entre los 5 o 6 y con lo que ha mejorado este año yo sueño con un podio pensás que podemos estar en el podio? si la verdad que no sos el único que soñas con el podio también estamos mi viejo y yo mi familia todos soñando con el podio y bueno y persiguiéndolo por supuesto porque solo no viene el podio de que se trata tomas el Omnium? la verdad que se trata de todo porque tenés 6 pruebas que no coordinan con todas las pruebas iguales tenés prueba de velocidad prueba de medio fondo tenés todo y hay algo muy bueno que está pasando en argentina hay un equipo un equipo bien formado con integrantes con un staff sólido y que se siente estar dentro de un equipo que los banca tanto que les permite esto de hacer lo que más les gusta de la mejor manera bueno la verdad que muy contento de pertenecer al equipo imperial core la verdad que una alegría inmensa tanto bueno Tommy como bueno yo Guillermo Gambela Ana Gulf, Marina Arce, Marina Bicalia, Roberto Precioso y Matías, Juan Farisano yo calculo que de parte de ellos también muy contento porque la primera vez que me pasa y bueno y tener toda la misma camiseta y un buen grupo de amigos encontrarnos bueno más allá que a veces nos encontramos en las carreras y bueno con otros chicos bueno que somos de Salate por ejemplo con Guillermo Gambela entrenamos juntos y bueno no tiene explicación uno ya se imagina un equipo del exterior no es cierto una cosa así pero bueno la verdad que muy contento muy contento y bueno el apoyo que nos dan la verdad que no nos dejan faltar nada y bueno yo calculo que somos unos privilegiados no es cierto en el equipo como ya lo dijo mi viejo somos unos privilegiados con los compañeros la verdad que los dirigentes de la empresa la verdad que nos hacen sentir más que cómodos esperando o no con la carpa en cada carrera y bueno la verdad que estamos todos muy contentos y así como te portas en el equipo te portas bien en el colegio también? en todos lados muy bien así me gusta bueno hoy tuvimos a esta hermosa familia que nos llenan de ilusiones apuntamos a llegar a un mundial apuntamos con Hugo en cada carrera de Rural Bike de llevar la camiseta hacia adelante creo que bueno ha sido una linda oportunidad de conocer la verdad interna de lo que es una familia que ama el ciclismo y así seguimos rodando con los neumáticos argentinos Imperial Corp calendario de presencias de ciclismo 21 sábado 23 de abril Copa Ciudad de Quimilí en Santiago del Estero domingo 24 de abril segunda fecha Copa Nacional Infanto Juvenil en Quimilí domingo 24 de abril segunda gran fondo de la ciudad de Buenos Aires domingo 24 de abril tercera fecha campeonato patagónico de mountain bike en Río Gallegos domingo 1 de mayo clásica 1 de mayo salta domingo 1 de mayo vigésimo primer desafío al valle del río Pinto la cumbre signo ó seventh é sú sí é 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